Yo quisiera plantear cuatro ejes rectores que deben de cambiar la vida de Durango. Primero, dejar el populismo, dejar el servilismo y el acarreo y que aquellos que desean gobernarnos piensen en cuatro ejes rectores. Número uno, una plataforma política de inversiones sostenida bajo el concepto de ley para que tenga la continuidad. Número dos, la readecuación de los sistemas educativos para satisfacer la demanda que la industria globalizada exige y que Durango no lo está dando. Tercero, traer empresas de alto contenido transnacional para que definitivamente se mejoren los salarios y se mejore una calidad de vida en Durango. Y cuarto, definitivamente, la contribución del 1.3% al Producto Nacional Bruto de Durango no tiene significancia. Amigo televidente, para poder exigir hay que dar. Y en manos de nuestros futuros gobernantes está esa decisión. Ojalá sean campañas productivas y ojalá sean campañas que dejen de Durango un Durango acorde a la globalización mundial.